¿A quién no le gustaría empezar a trabajar ganando 22 dólares la hora? Ya me dieron en factoría, en jardinería, en de todo. Claro que sí. Inclusive a mí, algunas personas conocidas han corrido conmigo, mi persona, y me han dicho, ¿conociste alguno que necesito trabajar? Que miren, el 21 de abril tiene otro evento para contratar personas. ¿Qué tal? Saludos. Les saludan Francisco Plasencia, Rosa y Lonca Pérez, de Televisión. Buenas tardes, mis televidentes. Bienvenidos. Esta es una entrega más de Televisión. Y hoy, caminando por la calle de Hartfield, Persilvania. Así es. Este es un... ¿Cómo se llama? Un municipio. Un municipio del condado de Montgomery. Correcto. En el estado estadounidense de Pensilvania. Que llegamos hoy hasta aquí, como siempre, buscando oportunidades para ustedes y nosotros, para nuestro televidente. Es así. Es un municipio pequeñito, solo unos 3.300 habitantes, más o menos, pero que tiene para todos ustedes grandes oportunidades. Esto es, como quien dice, una mina de empleo. ¿Qué hay hasta el final del video para que veas lo que te vamos a mostrar sobre toda la empresa que hay en la zona contratando? Esto es un encanto, mi gente. Porque es que sabemos que hay mucha gente que necesita trabajo, que anda buscando oportunidades de empleo, de dónde generar un mejor ingreso, de dónde obtener mejor calidad de vida, un ambiente más sano para su familia. Así que, esta puede ser la gran oportunidad. Aquí no le gustaría empezar a trabajar ganando 22 dólares la hora. Me imagino que muchas dirán a mí. ¿Verdad que sí? Pues, esta es una empresa que está contratando. Esta es una empresa que se dedica a la instalación de mallas protectoras. Lo que le llamamos la censa aquí, que son rejas para cerrar los patios, para cerrar un terreno. Diferente tipo de cosas, en aluminio, en plástico. Aquí le están contratando. Buscan a alguien con experiencia para trabajar con ellos de inmediato y produciendo nada más y nada menos que 22 dólares. ¿Qué tal me caerían? Voy a traer el teléfono allá, míralo ahí. Aquí está. FENCITY, al 215-362-8200. Y ahí está la página web. FENCITY.COM Miren, estamos ahora frente a la compañía AmeriCol aquí en Haffrey. Que miren, el 21 de abril tiene otro evento para contratar personas. Es decir que esta ciudad, por eso la hemos considerado la mina de empleo. Miren, en esta compañía pagan hasta 20 dólares la hora. Ya ustedes saben, les vamos a estar dejando siempre los links de toda esta compañía para que ustedes puedan aplicar. Mírenlo ahí, el gran letrero. Now Hiding. Esta gente aquí, AmeriCol, están buscando operadores de montacargas y selectores de órdenes de warehouse, de almacén. Favor a aplicar en AmeriCol.com-careers-dash. Gana hasta 20 la hora aquí en Hatfield. Miren, esto es lo evidente. Esta es otra acción de trabajo. Esta es una compañía de mudanza y de remodelación, me parece. Ahí está todo su camioneta. También contratando aquí en toda esta zona de Hatfield, Pensilvania. Mirenlo ahí. Ahí tenemos el teléfono. ¿Y a qué se dedican? Ustedes pueden buscarlo ahí en internet y saber a qué se dedica la compañía y si le conviene aplicar. Ya ustedes saben, seguimos. Como te decimos siempre, si eres la primera vez que nos ves aquí en YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en este gran proyecto de televisión. Suscríbete, dale un like ahora mismo. Ahora mismo dale un like y comparte con tu gente para que más personas conozcan de estas dos personas rodando por el mundo, trayendo la información interesante para todos los hispanos. Esta compañía, la Nelson Steel Products, no sé exactamente qué tipo de productos, si son de terminación o qué, pero son del acero. Están contratando full time para primer turno y tercer turno operadores de máquinas. Ya ustedes saben, aquí está la información. Miren el número ahí en sus pantallas, el 215-721-9449. Nos vamos a ocupar de ponerles los enlaces aquí en la caja de comentarios a cada una de estas empresas para que puedan acceder y ver cuál es la oferta, en qué consiste, ya que esta no tiene la descripción exacta de cuánto pagan y eso, pero ustedes mismos podrán contactarlo. Miren, miren los letreros en esta ciudad de Halfway. Miren, contratando donde quiera, vamos a encontrar estos letreros buscando empleados. Miren otra más. Miren, Jair. Ya tú sabes. A la suerte, como dicen. A la persona que encontremos, vamos a tratar de hacer las preguntas claves de cuánto paga de alquiler aquí, por si a uno de ustedes le interesa alquilar y trasladarse a vivir aquí o quieren comprar. Esta vez, vamos a dejarles todos esos datos por aquí y las empresas que están contratando. Ya tú sabes. Quédate y no te muevas, ¿ok? Aprovecha todas estas informaciones que son muy prometedoras. Saludos, mitos, la viviente. Estamos aquí en la calle de Halfway, Pensilvania. Nos juntamos con dos hermanos. ¿Hermano, verdad? Claro. Hispano. Joshua. Josué. Josué, Josué. Y... Estuardo Saavedra. Estuardo. ¿Qué nacionalidad tuve originalmente? De Guatemala. Guatemala, ok. Correcto. ¿Y tú? Honduras. Honduras, ok. ¿Y por qué tiempo ustedes viven aquí en la ciudad de Halfway? Yo llevo cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Y qué tal esta ciudad? Muy buena, tranquila, seguridad. ¿Tú la recomiendas? ¿Hay mucho trabajo aquí para los hispanos? Hispanos, claro. Hay muchos hispanos. Mucho trabajo bueno. ¿Qué nacionalidad son por lo general? ¿Son de Honduras y de Guatemala los que viven aquí? Bueno, la verdad es que en esta zona prácticamente yo tengo cuatro años de estar acá, pero cuando recién vine no había muchos latinos, yo podría decir, oh, porque la mayor parte está para el área de Allenton. Pero, la verdad sí, a mí es muy, muy, el lugar, el ambiente es muy bonito. Muy tranquilo, muy tranquilo. No lo mismo como Allenton, que Allenton, que sabe, que el carro con la bulla. Ok. ¿No hay mucha delincuencia para aquí? No, aquí es muy, muy, muy tranquilo. ¿Y para los trabajos? ¿Hay muchas fuentes de empleo? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿En qué trabaja más o menos la gente por aquí en esta zona? Prácticamente, pues, hay ciertas compañías como, por ejemplo, de saladas. De carne. Ah, carnes. ¿Y pagan bueno? Pagan bueno. Fruta. Está pagando muy bueno. ¿Cuál es el precio más o menos? ¿Cuántos han ido? ¿Más alto? ¿Cómo va a ir? Depende de qué trabajes. Si trabaja de usar BIT de operador de los bolsos. De equipos. A 17, 20, 14, empezando a 15. Empacar, está como a 15. Sí, sí. Sí, está empezando desde 13 para arriba. Claro. Ahora bien, eso es en el área de interno, adentro. Pero ya si trabajas en el interior, o sea, afuera. ¿En el campo o en el campo? En construcción. En construcción, por ejemplo, pues ya vas a ganar un poco más. ¿Más o menos de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 18, 20, dependiendo realmente la capacidad que tú hagas. O sea, si tú ya puedes coger, por ejemplo, alguna máquina para poder cortar grama. O, por ejemplo, si tú trabajas en el área de roof, que es el techo, ¿verdad? Entonces, si ya tú sabes un poco más de experiencia, tú puedes ganar hasta 25 dólares por hora. Entonces, va a depender de la experiencia y de la capacidad de la persona. Pero igual, para comenzar de cero, pues obviamente tú puedes comenzar desde 15. Es muy bueno, la verdad. Excelente. Mientras evidente, para lo que le gusta manejar, mirenlo ahí. En esta compañía de roof y está contratando choferos. Mirenlo ahí. Now hiding driver. Perdón. Driver. La gente, ven. Grama el teléfono a irosa por aquí. La gente aplica el mismo today. Llama ahora mismo el 866-216-00. Global transportation. Así es. Si te gusta manejar, este es tu compañía aquí. Ya tú sabes. Mirenlo ahí. Bueno, señores. Este pueblecito está cerquitita de Southerton, de Telford. Estamos hablando de 4 a 5 millas. Bastante cerca. Así que toda esta zona, este pedazo en el mapa, este pedacito, es muy interesante. Es cercano también a Filadelfia. A 35 minutos de Allentown. 35, no mejor, 45. Bueno, dependiendo de cómo tú manejes. Y también es la misma distancia prácticamente a Filadelfia. Es decir, que está céntrico para todo el que pueda llegar trasladarse a trabajar en esta zona. No obstante, es además una ciudad que tiene buenas escuelas, es una ciudad segura, un ambiente muy sano. En toda esta zona hay mucho respeto a la propiedad privada, en cuanto al orden, al bullicio. Hay bastante respeto. Y es que la mayor parte de la población en esta zona es norteamericana. Es blanca. Son gente muy decente. De aquí, si va saliendo de un establecimiento... Rosa, ¿por qué tú quieres decir con eso? Que nosotros los hispanos no somos decentes. Bueno, eso no es un secreto para nadie. No es que no seamos decentes, pero es que a nosotros nos gusta un poco la bulla, el ambiente, el coro, el músico. Que tenemos más sazón. Disfrutamos más el momento. Pero no es que no somos personas educadas, que tenemos la sangre más caliente. Yo no he dicho eso, pero hay que resaltar las características del lugar, ¿verdad? Porque así mismo hay gente que no les gusta esa tranquilidad, que prefieren una ciudad de Allentown, por ejemplo. Yo soy de eso, a mí me gusta donde está mi gente, la música, la diversión, disfrutar de nuestra cultura. Claro que sí. Ese calorcito humano de nosotros, ¿verdad? Y esa comidita hispana, que hay alguien aquí que le encanta. Eso es así. Pues sí, mi gente, entonces nos trabajamos aquí hoy, fue para eso. Nos hablaron, vengan a Halfway, que hay muchas empresas contratando. Y en realidad sí, así es. Hemos visto demasiado letrero de que están buscando personas para trabajar. Así mismo, así que recuerden una vez más buscar, debajo del título del video, hay una breve descripción de qué se trata este. Por lo general no muestra el párrafo completo. Usted le da a continuar leyendo o ver más y usted va a ver allí un despliegue de información interesante. Si buscas trabajo, ahí vas a encontrar los enlaces a las diferentes compañías. Así que tú decides a cuál aplicar o si quieres mandar a todas y ver quién te llama, pues. Otra pregunta, la quiero hacer. Los alquileres aquí, es muy caro. Si yo vengo a trabajar para acá y necesito rentar un apartamento o una habitación, ¿qué me puede ocultar eso a mí? Bueno, dependiendo del estilo de cómo te gustas, porque como siempre hay preferencias en las personas, ¿verdad? Sí, que muy elegantes, que cómodos, baratos. Se podría comenzar desde mil dólares un apartamento que incluye dos habitaciones, la sala, el baño. Pero ya si tú buscas algo más elegante, algo más moderno, pues ya estamos hablando que de mil quinientos para arriba. Ya estamos hablando de mil cuatrocientos. De mil cuatrocientos, mil quinientos. ¿Y ustedes en qué trabajan ustedes? Yo soy dueño de camiones. ¿De camiones? Soy dueño de camiones. Empecé a trabajar aquí en Clemens. Ok. En una factoría y pues después me metí a los, ¿cómo se llama? ¿Tú hiciste los trajes? ¿Almacenes? Ajá. Sí. Ok. ¿Y qué te te va en eso? Oh, muy bueno. Ahorita es el momento donde uno puede superarse a trabajar en esto. Está muy bueno el negocio. Pero ustedes luego tienen la licencia de... Comercial. ¿Cómo que llama esa la...? CDL. ¿La CDL? Sí. ¿La CDL? ¿Tú la tienes también? No, todavía no. Oh, ¿en qué área tú trabajas? Bueno, yo prácticamente estoy trabajando en una compañía de salas. Ok. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de especialidades donde tú puedes... Posiciones. Ajá, posiciones, vamos a decirlo así. Pero no está nada malo porque tú trabajas. Es que depende de lo que tú quieres trabajar. Si tú te expones afuera, pues, va a ser a las condiciones climáticas. Vas a ganar más. ¿Y siempre hacen sus 40 horas o hacen overtime? Overtime. Inclusive, inclusive estamos ahorita ingresando ya al verano. Entonces, hay más producción, más trabajo. Entonces, ahora mismo, muchas de las compañías están reclutando más personas. Porque la mayoría trabaja afuera. Porque es que afuera ahorita para el verano se gana matineo. Pues, en realidad, es lo que nos dice nuestro televidente. Que viniéramos a esta ciudad a investigar que es una fuente de empleo. Que hay mucho trabajo. Actualmente... Claro. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Ya me dijeron en factoría, en jardinería, en de todo. Claro que sí. Inclusive, sí. Inclusive, a mí, algunas personas conocidas han corrido conmigo, mi persona. Y me han dicho, conoces de alguno que le hiciera trabajar. Oh. Conoces a alguien, recoméntalo. Que están contratando siempre. Que están contratando. Bueno, pues, muchísimas gracias por la información. Si tú, o tú le quieres dar un saludo a tu gente allá en tu país o aquí mismo, en Afripecimania. No, pues, está bien. Un saludo ahí para todos mis amigos. Pensilvania, a donde quiera que se encuentren, a Honduras. A mi familia ahí, que los quiero mucho. ¿De qué pueblo tú eres allá en Honduras? Soy de Santa Bárbara. Oh. Bueno, me criaron en Santa Bárbara, pero soy San Pedrano. Soy San Pedrano. Un saludo ahí para los catrachos. Sí, la verdad que, pues, hay un saludo para todos los televidentes de televisión, ¿cierto? Televisión. Televisión, ok. Sí, desde Pensilvania. La verdad, actualmente no hay muchos latinos para esta área, pero, porque la mayoría de los latinos somos más cálidos. Nos gusta como que la Florida y California, pero la verdad, este es un estado muy reconocido en que se gana muy bien y que hay mucho trabajo. Entonces, ajá, para quienes nos vean allá en el extranjero, este es un estado, la verdad, que muy bueno, muy bacano, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por la información. Gracias, chicos. Ok. Muchas gracias y muchas gracias. Hasta luego, ok. Gracias. Más oportunidades para los que tienen la licencia CDL, tipo A o clase A, aquí hay empleo para ti. Aquí se está contratando choferes con licencia clase A, así que anota el número 610-275-0285. Otra oferta más, apply with it, eso es como aplicar de una vez, míralo ahí, health one, quieren trabajadores, quieren ayudantes, o en produsos, aparentemente, es una compañía que se dedica a landscaping, a eso de arreglar patios, entre otras cosas. No tengo mucho detalle de eso, pero es otra oferta más de la que tiene esta ciudad. Otra compañía que está buscando personal para landscaping, todo lo que tiene que ver con matio, cortar gramas, podar árboles, hacer trails, caminos, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver con esta área, también se está haciendo en esta compañía, para lo cual requieren personal. Aquí está el número, 215-799-2273. Ya tú sabes. Gente, con todas las informaciones que les hemos dado, hemos llegado a la parte final de este video por hoy. Si te interesa una de estas empresas, o la información que te dieron los muchachos, oye, como ellos dicen, una ciudad segura y con muchas fuentes de empleo. Entonces, creo que te puede ser tu gran oportunidad. No se borró el agua. ¡Va, vay! Bueno, mi gente, para concluir el video desde aquí, porque el agua no tuvo a dañar el juego. Pero como dice la canción, la lluvia no daña mi fiesta. Esa sí, se tuvo a suponer por lluvia el juego. Pero nada, para decirle hasta un video más de televisión, gracias por el apoyo, como siempre. Suscríbete si no lo has hecho, y dale like, y comparte. Rosa, tienes que decirle algo más a los seguidores de televisión. Que vamos brincando aquí en esta callecita. Sí, mi gente, gracias a todos ustedes. Recuerden compartirlo, aunque sea con una persona. Estas informaciones, cualquiera de nuestros videos anteriores, les puede ser de mucha utilidad a alguien. ¿Ok? Así que, compártanlo, que al mismo tiempo nos están apoyando a nosotros a seguir desplazándonos hacia otros hogares, otras localidades del mundo. Nosotros estamos comprometidos a llevarles nuevo contenido próximamente. Así que, será hasta una nueva entrega de televisión. ¡Bye, bye! Bendiciones, mi gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!